Primero que nada, vamos a entregarle un balón a los equipos participantes. En primer lugar, al equipo de las turquesas, primero a pasar por un balón. Comodense por favor para que me tomen una foto. A continuación, también al equipo de las turquesas, por favor, pasen por favor. Pero recuerden que hay que jugar descalzos. También tenemos al equipo de las chiquis. En la categoría infantil, dos mil dos, dos mil tres, al equipo de mañana. A continuación, también a la categoría infantil, dos mil tres, al equipo de la categoría infantil. A continuación, también a la categoría infantil, dos mil tres, al equipo de la categoría infantil. Muchas felicidades, también al equipo Cobras de San Joaquín. En la categoría 99-2001, al equipo Laguneros, un aplauso, un aplauso. Al equipo Pumas de San Joaquín, y al equipo Escorpiones. Vamos a dar la categoría del equipo Ligariana. También al equipo de Titanes. Y por último, al equipo de los Juniors. Muchas gracias. Y a continuación, vamos a hacer la rifa para todo el público. Una mano santa aquí. El diseñado es el número 76, que pertenece a Paola Sánchez. Es el número 66, que pertenece a Anthony Gutiérrez. Ángel Gutiérrez, del equipo Laguneros.